Pablo, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo pedir con oferta? Uno de los mejores trucos que podés hacer en toda negociación es primero que la persona sepa y vea tu propuesta. En el libro nosotros trabajamos algo que es importantísimo. Toda persona que sabe negociar, es importante que vea cómo, antes de pedir algo, que muestre esa propuesta, que muestre hacia dónde tu contraparte, tu héroe va a llegar. El héroe es la persona más importante en la negociación. Vos sos el guía. Si uno quiere liderar, no puede ser el líder y el héroe. Para liderarla, deja al otro que sea el héroe, busca, atende, escucha para ser escuchado. Trabaja ahí, mira, déjenme que les comparte acá. Acá está, es muy claro. Nosotros tenés en la empática historia persuasiva, tenés comprender, planear y cerrar. Y tenés acá, no es cierto, tenés la propuesta, que es la oferta, la oferta que vos vas a dar. Y eso te va a llevar a pedir. Por eso, muchas veces, la mejor forma es elaborar tu propuesta, elaborar lo que querés. Trabaja, hacerle sentir a tu contraparte, a tu héroe, hacerle sentir que él está viviendo eso. Le estás vendiendo un auto, no es cierto. Antes de pedirle el cheque, hacerle sentir que lo está manejando, que está yendo a la playa con toda la familia, y las ventanas abiertas, y el estéreo. O sea, así que él viva eso. Esa es la propuesta, esa es la oferta. ¿Por qué? Porque si vos, al comprender, escuchaste la necesidad, escuchaste el problema, identificaste el dolor, eso es fácil, y eso ayuda mucho a la otra persona. Sí, perfecto, perfecto. Y muy en sintonía con esto, nos preguntan, ¿cómo hago para hacer buenas preguntas? En mi libro, en el capítulo 15, hago todo un capítulo sobre preguntas. Durante todo el libro vas a ver un montón de veces donde te doy ideas de preguntas. Porque una buena pregunta te muestra que la persona es inteligente o no, que la persona sabe de lo que está hablando. La persona que nos ha hecho esta pregunta, obviamente que es una persona inteligente. Sevinios dice, es profesor de Harvard Business School, él dice, mira, todo el mundo puede hacer preguntas. No hagas cualquier pregunta. Si haces eso, si yo genero preguntas, malas preguntas, lo único que estoy haciendo es ayudando a que venga la basura para adentro y salga para afuera. Si yo estudio cuáles son las mejores preguntas, ¿qué preguntas conectan más? Por ejemplo, lo vas a ver en mi libro, donde yo explico bien el tema de que no uses el porqué. Julián, ¿por qué querés esto? ¿Por qué querés esto? Si yo uso ese porqué, yo a Julián lo pongo incómodo. No tengo que ponerlo incómodo. Es mejor en vez de decirle, Julián, ¿por qué hiciste eso? Sí, ¿me podrías explicar los motivos por los cuales? O sea, decir lo mismo, pero sin ese porqué que pone a las personas defensivas. Les recomiendo que compren el libro, esté en Amazon, porque te va a ayudar muchísimo a darte cuenta. Una cosa es saber negociar, otras cosas son las tácticas, estrategias, pequeños tips que ya mismo tendrías que estar usando, podés estar usando. Como por ejemplo, el tema de la hoja de preparación, que hay más de 20.000 personas que ya la han bajado, la podés bajar acá abajo. Esta hoja de preparación sirve muchísimo porque justamente genera la gran posibilidad de que vos tengas el contacto, de que vos tengas el entendimiento hacia dónde vas, qué es lo que vos querés lograr. Si yo no empiezo por una buena claridad en las preguntas de qué es lo que yo estoy buscando, cómo lo estoy buscando, y qué es lo que yo creo y tengo que verificar de mi contraparte, no voy a obtener buenas preguntas. No me van a salir. Y otra cosa, anótenlo esto, porque esto es un secreto para negociadores avanzados. Si vos te preparas bien, tu cabeza va a estar en la negociación. Si vos no te preparas bien, vos estás pensando qué vas a preguntar para una negociación. Uno lo sabe. Uno está absorbiendo y está escuchando lo que dice la otra parte, y entonces ahí empiezan los cuestionamientos, y ahí empieza estratégicamente qué voy a preguntar. Si haces una pregunta errada, el otro se va a dar cuenta que estás necesitado por esto. Déjenme darles cuenta una historia. Estaba con una compañía donde ya habían seis meses para cerrar el acuerdo. la empresa, esta empresa era tres millones de dólares, una cosa así, pero la empresa puso un límite. Dice, bueno, si ustedes no pueden conseguir las finanzas para, creo que era noviembre, una cosa así, noviembre, diciembre, nosotros vamos a seguir con otros compradores. O sea, que había un deadline. Y pasa un mes, pasa dos meses, pasan tres meses, entonces las cosas ya la gente se estaba poniendo nerviosa porque ningún banco nos daba el ok, les daba el ok a los socios. Entonces participé, me dicen Pablo, danos una mano, participé en varias reuniones y lo veía el CEO. El CEO estaba desesperado. El CEO estaba desesperado. El CEO le decía cualquier cosa al banco. Era tan obvio que él estaba desesperado por el tema del dinero que era hasta repelente, era estar molesto. Entonces me reúno con el CFO, me reúno con el equipo y después en privado habla conmigo, mirá, le digo, ¿hay alguna posibilidad de que le digan al CEO que no participe? ¿Cómo le va a decir eso? Tiene el 60% de la empresa. Digo, pero vos sabes que lo único que él hace es decirle que sí al banco. Está empujando mucho que se dé. Él no da la sensación de que hay otras oportunidades, de que hay otros bancos, de que hay otros bancos. Él lo único que quiere es vender, vender, venderle al banco, la empresa. Entonces, hicimos dos reuniones sin el CEO. Dos ofertas. Dos ofertas. ¿Saben cómo fue? Al banco le dijimos, mira, tenemos que analizarla, no estamos seguros. ¿Qué nos estás ofreciendo? Le dijimos, le hicimos al revés. No, ¿qué nos estás ofreciendo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? No, a ver, veamos, qué sé yo. Bueno, ponelo por ejemplo, dos ofertas. Entonces, está ahí, tenés que hacer buenas preguntas, porque te va a dar el resultado. Buenísima pregunta, gracias Julián. Perfecto, perfecto. Bueno, y también tiene que ver esto con una negociación de deuda con una entidad bancaria. ¿Cuál sería el banda? Bien, perfecto. El banda, desde ya, les recomiendo, vayan a ver más videos de banda. Tenemos seis, siete videos aquí en el Instituto de Negociación. Suscríbanse, es importantísimo. El banda te da poder en toda negociación. Tienes que trabajar en eso para obtener ese poder en la negociación te da. Cuando estás renegociando, el banda justamente va a ser buscar a alguien que te pueda prestar dinero. Alguien en la parte privada que te pueda prestar dinero. Ese va a ser un banda. Y vos decís, bueno, pero las condiciones no son, no estoy hablando de condiciones todavía. No, no limites tu cabeza que las condiciones, esto, porque hay veces que las condiciones en la parte privada son mejores que en la parte bancaria. Busca en eso. Busca cómo puedes dividir la deuda. Y darle parte de la deuda a un banco, parte de la deuda a otro banco. Busca otro banco que tome toda la deuda y que tome más otras deudas. Busca otro banco con el que ya estás trabajando, ¿no es cierto? En tu casa, en esto, en otro, y dale a ellos que sumen esa deuda. O sea, empezá a buscar esas alternativas. Busca alternativas claves, ¿no es cierto? Que no se las tenés que decir al banco, no tenés que decir al banco, estoy buscando otras alternativas a tu banco, pero si se lo decís a los otros, sí. Entonces, empezá a buscar, empezá a renegociar, empezá a estudiar otras alternativas claras posibles que tengas. No te limites a las condiciones todavía, porque nadie te va a dar de un principio la mejor condición. Eso es ansiedad tuya. Manejá la ansiedad para obtener mejores resultados. Pausarse, hay que estudiar, pero una vez que uno tiene, escuchá bien, una vez que uno tiene varias alternativas, empezás a seleccionar y ahí empezás a trabajar con cada una de estas. Hemos hecho hasta transición de deuda. Por ejemplo, si tu deuda es a siete años, pero conseguís a alguien que lo único que te financia la deuda es a un año, lo hemos hecho, hemos cerrado ese año y nos da un año más para buscar vender la deuda a otro lado, ¿no es cierto? Y mejorar las condiciones en las cuales estaba dado. O sea, que 24 meses, 18 meses, eso todo sirve, todo sirve. Excelente pregunta. Nunca te olvides de analizar tu VATNA. Nunca, nunca, nunca. Buenísima pregunta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ahora nos preguntan acerca de negociaciones tripartitas. Si nos podrías comentar un poco acerca de estas negociaciones en las que intervienen tres partes. Es lo mismo que otra negociación. El tema es que tenés que tratar de buscar alianzas. Eso es lo lindo de esto. Uno tiene que escuchar a ambas partes y acordate, la persona que va a mejorar su posición es la persona que puede hacer alianzas, que puede comprender qué es lo mejor de las otras partes. No te olvides que siempre estás negociando con seres humanos. Entendé eso. Buscá conectar a la parte humana con cada una de estas partes. Lo que tenemos que hacer es ver el resultado, pero no focalizarnos nunca en los resultados. Focalízate en el proceso. Es todo un proceso. Seguí el proceso nuestro. Seguí este proceso. Es muy simple. Comprender y en mi libro lo explico totalmente todo. Comprender, planear y cerrar. Seguí estas tres etapas de toda negociación. Para que esas tres etapas te vayan mostrando quién es quién, quién quiere hacer negocio con vos. Y si uno sigue el proceso, si uno elabora, si uno trabaja, si uno genera progreso durante este proceso, es cuando vas a obtener mejores resultados. Estas personas pueden ser las visibles, pero siempre hay alguien más que tenemos que satisfacer. Buenísima pregunta. Perfecto, Pablo. Ahora nos preguntan cómo negociamos un precio alto cuando somos totalmente desconocidos para ese prospecto. Todos pensamos que yo tengo que tener una trayectoria de muchos años para que la... Nosotros hacemos un montón de acuerdos, donde la persona nos empezó a conocer hace un mes. O sea, que no hace falta eso. Creo que te va a hacer falta compromiso. Creo que los otros se comprometan. Y fundamentalmente, acá vos tenés que darte cuenta que cuando uno comprende al otro, cuando uno sabe y cuando uno habla de la necesidad del otro, cuando uno explica, le explica el problema, tu propuesta, por más que tenga precio alto, no va a molestar. el tema del precio alto o bajo es porque vos no has escuchado y no comprendés la necesidad y el problema de tu contraparte. Entonces, el hecho de que tengan una trayectoria, todo, la trayectoria ayuda, la confianza ayuda, pero no es necesaria, no es indispensable para lograr un acuerdo. Entonces, cuando vos ves que durante tu intercambio, has entendido la necesidad, has entendido el problema, podés solucionar ese dolor que ellos tienen, ese inconveniente, eso, tu precio está alto, pero bueno, muchas veces el precio alto da más seguridad y depende del producto, depende de esto. Lo que yo te voy a decir, que no dejes que el precio sea la única variable y con eso te invito a que veas otros videos acá, ¿no es cierto? En el Instituto de Negociación en YouTube, mira otros videos y también venite a los masterclass todos los martes, todos los martes hacemos el masterclass a las 6 de la tarde, que vas a ver, te vamos a enseñar que eso lo discutimos en varios masterclass, gran error de toda persona que se cree negociador es utilizar una sola variable, eso es un no, 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 ¿por qué? Porque si yo utilizo una sola variable, esa variable, estamos peleando ahí en esa variable, ¿por qué no utilizamos el precio? Formas de entrega, calidad, siempre, siempre, a esto quiero mostrarte que el peor error de cualquier negociador es dejar que haya un solo elemento, el precio, y por lo general siempre le tenemos miedo al precio alto, y te pregunto a vos, ¿le tenés miedo a ese precio alto? Ese precio es alto, está más de lo que vos deberías cobrar, ese precio no es el precio que te corresponde, estás mal, porque si vos estás dudando en tu precio, seguro que hay algo mal ahí, entonces, lo primero es tenemos que convencernos, tenemos que darnos cuenta que el precio nuestro es el precio correcto, nosotros tenemos que entender por qué y estudiar eso, estudiar mi precio, estudiar mis condiciones, estudiar mis formas de pago, estudiar todas esas variables, y no buscar una sola variable, sino varias, no dejarse llevar por una sola variable, eso es uno de los principales errores. Te invito, desafío que pienses, y te desafío que vengan los masterclass los días martes a las 6 de la tarde, hora de acá de Pittsburgh, Pensilvania, pueden ver acá la ciudad de Pittsburgh, vengan por Zoom, lo hacemos por Zoom, y es bueno porque podemos tener este tipo de preguntas, ¿no? Buenísima pregunta, Juli, gracias. Perfecto, Pablo. Y la última pregunta que es, la mujer, ¿es más persuasiva que el hombre? Nosotros nos ha dado, hemos tenido la posibilidad de trabajar con ambos y depende de la formación, depende de los estudios, del esfuerzo que le ponga. La mujer, yo puedo decir que puede ser más persuasiva cuando está negociando para alguien, esos son los estudios que hay aquí en la Universidad de Cunningham y Mellon, aquí en Estados Unidos, hay estudios en que la mujer por ahí no pide tanto cuando es para ella como cuando es para otra persona, para un grupo, para su empresa, para su familia. Está más en cómo estudias, cómo interpretas, cómo bajas esto, cuántos videos de acá del Instituto de Negociación tenés todo sobre persuasión, influencia, yo te invito más que todo eso, a ver, y otras cosas que yo aprendí en la Universidad de Harvard es, está mal, la ventaja en todas negociaciones es estudiar y entender las similitudes, qué similitudes tenés con el hombre y la mujer, qué cosas conectan más entre el hombre y la mujer, porque si vos estás negociando y tenés a tu héroe que es una mujer, no te focalices en las diferencias, focalízate en las similitudes, contactá, conectá con las similitudes, porque es muy simple, es muy simple, es tan simple que lo ignoramos, si hay algo similar entre Julián y yo, eso nos une y a los dos nos gusta hablar, si hay algo diferente, eso nos separa y no nos gusta hablar, entonces busquemos hablar, pero siempre la conexión no es con todo el universo, está con tu contraparte, ahí es donde vos tenés que invertir, ahí es donde vos tenés que decir, bárbaro, o sea que si Juan, si Pedro, si María, si Estela hacen esto, esto, lo otro, esto es lo que a ellos les gusta, les gusta la familia, les gusta esto, les gusta lo otro, busca ese punto, siempre focalízate, en cuanto vos conectes, persuasión es muy simple, en la persuasión, es cierto, mucha gente cree que la manipulación y mucha gente también tiene miedo a hablar sobre la manipulación, en mi libro yo trabajo y explico el tema de la manipulación a un nivel intelectual alto para que la persona sepa lo que le puede estar pasando, quién te puede estar manipulando sin que vos sepas, sin que vos reacciones, entonces tenemos que estar despiertos a esa manipulación, los seis principios más importantes sobre manipulación, de ahí se desprenden muchas otras formas de hacer, por ejemplo, la reciprocidad, como seres humanos somos recíprocos, interactuamos y nos gusta interactuar con la otra persona y vamos a hacerlo y vamos a seguir haciéndolo, si vos me invitaste a tu cumpleaños, yo te voy a querer invitar a tu cumpleaños, o no, los chicos que hacen, si un vecino te invita porque se reúnen todos a comer y un grupo de amigos el día de domingo, cuando vos te hagas lo vas a invitar, la reciprocidad siempre existe, la escasez, la escasez, Amazon lo utiliza, todo el mundo lo utiliza, bueno, si no haces ahora, perdiste, si no, son los últimos tres libros que nos quedan, si este es el último contrato, si no, vamos a tardar dos meses, la gente le dice, pero lo utiliza para pedirte algo, para que llamarte a la acción, para que veas que hay que tomar acción ahora, la autoridad, la autoridad, cuando un médico viene y viene bien vestido todo de blanco, se diferencia con todos, entonces vos te das cuenta, es el médico, porque tuvo diez años estudiando sobre el cuerpo humano, lo que él te diga, vos lo vas a escuchar, entonces eso, eso te influye, y eso tenemos que utilizarlo en forma tal, hay otros videos, acá, acá podés ver, hay muchos videos sobre persuasión, cómo utilizar, cómo utilizar los elementos de Sialdini, para que te ayuden a romper esa mística, de que focalicemos no más en esas similitudes, focalicemos no en lo que nosotros todos trabajamos, porque eso vas a tener el 90% de las veces lo que te estoy nombrando, el compromiso, compromiso a la coherencia, todos queremos ser coherentes, todos queremos mostrar, y si yo te digo una cosa, podés ver, la prueba social, a quién no le gusta comprar lo que todo el mundo está comprando, y genera en los stocks, en los stocks, qué pasa con la gente, la gente por ahí compra el stock que todo el mundo está comprando, entonces lo compran súper alto, y cuando está cayendo lo venden, y hay que tener cuidado, y la simpatía, es el sexto y el último, los invito a que vean los videos nuestros, donde vamos a ir más en detalle, pero en esto, si vos tenés claro estos elementos, no te hace falta la otra parte, te lo, un muy buen consejo que me dieron a mí, que te lo transmito, focalízate en las similitudes, y estudia esta parte cómo persuadir, cómo negociar, cómo interactuar con la gente, la parte de simpatía es clave, y eso te va a ayudar muchísimo, pero ya, les recomiendo, vayan a ver acá mismo, acá el video de persuasión, no solo el video de persuasión, sino también los videos de la parte de manipulación, y cómo interactuar con gente, por ejemplo, con gente que es difícil para negociar, porque cuando uno tiene ese problema de negociar con alguien, muchas veces es justamente porque esa persona narcisista, difícil, trabaja, te hace poner las cosas difíciles, entonces vos dudas en vos mismo, no dudes en vos mismo, vení a los masterclass todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, lo hacemos en vivo, vení a los masterclass, suscríbete al canal nuestro, y vamos ya mismo a ver el otro video de persuasión, gracias.